Este es un vino que se llama Alox Cortón, es de una de las zonas más emblemáticas de la región de Borgogna en Francia, en la parte de Cortón. Esto encierra tres pueblos que son emblemáticos y data desde el año 69 cuando se reconoció la zona de Alox en donde se elaboraban vinos, o sea es una zona milenaria, sin embargo hasta los 1800 se le agrega la parte de Cortón que es toda esta parte de la montaña y de ahí nacen vinos de la mayor importancia que hay en Borgogna. Son vinos que tenemos de mucha profundidad, mucha complejidad, lo que decimos de mucha tensión. Entonces este vino, aunque lo vemos con un color de la uva típico de la Pinot Noir, que mucha gente me dice, ah parece como una agüita Jamaica, le digo pruébalo y vas a ver la complejidad que vas a encontrar. Entonces encontramos desde la parte de la fruta, encontramos una parte herbácea, la parte mineral, la parte de la barrica que va a acompañar perfectamente un plato tan barroco como este mole.